Música Alejado de ti, no logres ser feliz, aunque todo te diga De mi Dios que aleje, de sus brazos de amor, como algo sin guía La tensión me llegó, cuando menos pensé, del ser que yo quería Mi herida sangró, hasta desfallecer, casi pierdo la vida Ya no quiero vivir sin ti, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Ya no quiero pecar, quiero ser para ti Ya no quiero vivir sin ti, ya no quiero sufrir, ya no quiero cortar, ya no quiero llorar Yo te quiero ser para ti Música Música A pesar del dolor y de la compusión, el Señor me aconseja Me muestra su amor, su perdón y su paz, que de mí no se aleja Y me invita a pasear, en sus brazos de amor, por senda de justicia Música 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 Y no quiero pecar, quiero ser para ti, y vivir para ti, yo te quiero servir. Y no quiero pecar. Y no quiero pecar, quiero ser para ti, y vivir para ti, yo te quiero servir. Y no quiero pecar, quiero ser para ti, y vivir para ti, yo te quiero servir. Y no quiero pecar, quiero ser para ti, yo te quiero servir. Jesucristo está a la puerta, está llamando a tu corazón, el que quiere decir, cenar contigo, darte el perdón. Jesucristo está a la puerta, está llamando a tu corazón, el que quiere decir, cenar contigo, darte el perdón. Y no quiero pecar, quiero ser para ti, yo te quiero servir para ti, yo te quiero servir para ti, yo te quiero servir. Y no quiero pecar, no quiero ser para ti, yo te quiero, no voy a lo vertinoso, no voy a dezberto. Amén. 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 Amén.